Vamos a ver qué tipo de veneno ha tomado esta cabra. Vamos a dar leche. Y si muere, sabemos qué planta es. Si vive, es otro tipo de planta. Vamos a echar un poco. Si es una planta que cuando beben, cogen grasa, mueren en el acto. Ya está, ya está, que se beba el terreno si quiere. Ahora empezará a hacer reacción la grasa con el veneno que tiene el estómago y la cabra morirá en breves momentos. Vais a ver. Tarda unos minutos, pero cae. Vamos a esperar. Ya se está reactivando, no ha pasado ni un minuto. Vais a ver. Estos tenéis que saber, así ya sabéis la planta, el tipo de planta que es, por qué zonas hay. Es así. Vais como que le están dando caer más los ataques más fuertes. Y va a ver un momento. Ya está retorciendo la cabeza, eh. Fijaros, eh. Vea cómo se está quedando ya. Vea. Vea. No llevamos nada. Aunque he cortado, llevo un poco tiempo. Hasta que se caiga para el suelo. Mirad, mirad, eh. Además se cae para su suya. ¿Os dais cuenta cómo la grasa de la leche reactiva el veneno? Pues ya sabemos qué planta es. Y por qué zona suele estar. Mirad, se están que se cae para atrás. Ya se va a caer la cabra. No sé que tardan 2, 2, 3 minutos, 5 minutos y muere. Fijaros el animal, eh. Os lo he dicho yo, eh. Oye, son 5 o 10 minutos, eh. No tardan más. El veneno este se lo reactiva totalmente la leche, eh. Lo reactiva totalmente la leche. Ay, mirad, eh. Ya morirá. Fijaros, se está hinchando hasta la barriga. Es que cuando berrea lo corto porque... Para que la gente no escuche berrear. Berrean, le quemará el estómago, lo que sea, al meterle la leche. Ya lo he dicho, 5 minutos duran, no duran más. 5, 7 minutos, 10. Es una planta que nace sobre las paredes así. Es como la cabeza de una culebra. Mirad, mirad, mirad. Se conoce que le quema el estómago. Mueren, mueren. Fíjate, fíjate el animal, eh. Esto es ley natural. Son plantas tóxicas que hay. Voy a cortar cuando ver. Pues ya está. Pobrecita, macho. No, que no berré. Pues si berré, me denunciáis. Esto es así, eh. Es darle leche, lo digo yo. En cambio, hay otro veneno que con agua mueren en el acto. Esta le hubiera dado agua, hubiera vivido hasta la tarde. Pero no duran más. La planta que se fastidia ya. Ya. Una cosa más que sabéis. Lo he dicho muchas veces. Hay dos tipos de plantas venenosas. Una que con la leche viven, otras que con la leche mueren. O con el aceite. Le das aceite y mueren también en el acto. Esto es una cosa que jamás os enseñan acá en las escuelas de pastores, pero os lo decimos los ganaderos de toda la vida del pueblo. O sea, ahora le quitaré la piel y la carne, que llamaría algo de carne. Os lo he dicho. Darle de beber leche y caen para el suelo. Cinco minutos, diez minutos, no duran más. Es cura, pero yo no he hecho nada. Simplemente darle leche porque sé que el animal iba a morir. Y la leche no es ningún tipo de veneno. Cuando echan baba, cuando echan babilla, eso es de la embuaera. Eso tampoco le des leche, que mueren en el acto. La embuaera, los suyos, meterle mucha agua que vomite a la cabra. Hacerla vomitar. Bueno, amiga, vete con Satanás.